Estaban tomando café cuando los rinches llegaron A todos les preguntaron ¿Quién de ustedes es Inácio? Ahí les contesta José con una voz tartamuda Inácio no se hay aquí, anda huyendo en su remuda ¿Qué rumbo y qué dirección? Como Inácio en su caballo El denunciante les dice cuídense bien de ese gallo Luego que ya lo encontraron le tomaron rendición Yo no me le rindo a nadie, soy de China, Nuevo León Luego que ya lo mataron lo llevaron con su gente Los mismos rinches decían que Inácio era hombre valiente Le decían a su mamá no llore y tenga consuelo Que no hay madre en este mundo, que no tenga hijo en el cielo Ya con esta y me despido, con dolor del corazón Los rinches del otro lado y nació de Nuevo León